Hola amigos de Guitarra MX, soy Adrián. Hoy tengo en las manos un instrumento bastante bonito que nos proporcionó Yamaha de México. Es una guitarra Yamaha Revstar RSP20CR. Es una guitarra que está inspirada en las motos estilo Café Racer de los sesentas. El cuerpo es de caoba con tapa de maple. El brazo también. El brazo es de tres piezas, igual es caoba, maple y palo de rosa. Los trastes son jumbo y a mí me parece que es una guitarra bastante cómoda en cuanto a lo ergonómico del brazo y del cuerpo. Por el material que está hecha es una guitarra con un peso bastante considerable que la verdad se compensa muchísimo con el tono que nos ofrece. Vamos a escucharla. Voy a poner la pastilla del brazo. Creo que es un paso que representa muy bien al sonido de esta guitarra. Entonces, escuchamos. Tiene una sonoridad bastante buena y bonita. Se siente cómo vibra el cuerpo. Eso es algo muy bonito. Ahí están las dos pastillas. Brazo y puente. Algo que nos ofrece en cuanto a la parte de la electrónica es que tiene un switch que es para limpiar los graves de la guitarra. Las pastillas siguen siendo humbockers, pero limpia los graves y nos ofrece tonos mucho más parecidos al Strat un poco para poder generar ese twang que es bastante peculiar, que sin el switch está en el mismo paso. Me gusta muchísimo aquí en medio, por ejemplo, con el switch que limpia los graves y con las dos pastillas. Me gusta, me gusta, me gusta todo. Es una guitarra bastante versátil en cuanto al tono que ofrece con las pastillas al Nico 5 que traen mucha patada. Mucha patada es una patada que caracteriza a las guitarras que se usaban en los 60s en el rock londinense y pues es una guitarra para tocar desde jazz hasta rock, blues. No es tan fonquera, aunque sí puedes generar sonidos bastante peculiares con el switch. Es una guitarra japonesa de gama alta, la cual se siente cuando la agarras por primera vez desde el peso que tiene, la comodidad, los tonos que te da. En sí es una guitarra muy buena que tiene un precio como las guitarras buenas, está entre los $30,000, $35,000 pesos. Es un instrumento de gama alta que vale lo que cuesta. Es para uso profesional totalmente, ya sea en estudio o en vivo. A mí me gustó mucho. Ya la escuchamos en el modo limpio en todos los pasos, ahora vamos a escucharla con Distor. 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 ¡Gracias por ver!